¿Cómo estamos? Pues vamos a hablar de un acontecimiento que sucedió hace días en las que se encontraron unas cápsulas del tiempo en la Catedral de la Ciudad de México. Al estar haciendo las reparaciones de esta Catedral en una de las cúpulas, observaron que había ciertos como huecos en las que empezaron a investigar de qué se trataba. Estaban haciendo una limpieza por todas las palomas que ahí se anidan y que van dejando todo ese excremento que va deteriorando toda esa cantera. Y ahí hicieron esos hallazgos. Vamos a platicar aquí un poquito de lo que es una cápsula del tiempo. Esa cápsula del tiempo o caja del tiempo que es en realidad un recipiente hermético construido con el fin de guardar mensajes, objetos del presente para ser encontrado por generaciones futuras. La expresión de cápsula de tiempo se empezó a usar desde 1937, aunque la idea dicen que es más antigua, como los primeros asentamientos humanos que ya se decía que había pues en Mesopotamia. Esa cápsula del tiempo ¿para qué sirve? Es un recipiente que generalmente se realiza pues en un material sólido. Su objeto es de guardar objetos por un largo tiempo de manera que esas futuras generaciones que comentamos puedan abrirse y conocer aspectos de esas épocas anteriores a través de los que lo pues lo depositaron y que van a ir haciendo. ¿Qué tiene de importancia esto? Fíjense que la situación se van haciendo inclusive ahora lo hacen a nivel de escuelas de guardar objetos. Se pueden guardar periódicos, se pueden guardar fotografías, monedas, una infinidad de cosas que van a ir haciendo que esas generaciones futuras tengan esa idea de cómo se vivía en esa época en el supuesto caso de que pues no hubiera documentación en esto. ¿Por qué estamos haciendo este video? Porque realmente es un acontecimiento que se ha ido suscitando a través de que se han ido haciendo pues nuevas edificaciones. Por ejemplo, pues ahora que se está haciendo el tren Maya y cuando se hizo lo del metro, que se empezaron a encontrar todos esos vestigios de civilizaciones antiguas, todas esas ruinas y donde va entrando eso, pues así acaba de acontecer esta situación en la Catedral de México y que van a hacer que tenga pues otra vez pues volver a retomar el tema. En la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, que está construida pues en un terreno de origen místico, fue la encrucijada de cuatro puntos cardinales y la demarcación de los puntos de encuentro entre los barrios pues originales de toda esa antigua civilización de Tenochtitlán. Por lo tanto, el centro espiritual es la capital azteca. Esta capital azteca que tiene tanta historia, tanta situación en la que su nombre que tiene es la Catedral Metropolitana de la Asunción de la Santísima Virgen María de los Cielos de la Ciudad de México, también conocida como la Catedral de la Asunción de María de México o Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, como la conocen muchas personas que viven colombialmente con la Catedral. Es la que sede de la Arqueodosis Primada de México y está ubicada en el lado norte de la Plaza de la Constitución, lo que nosotros conocemos como Zócalo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México y que va a ser la demarcación o la alcaldía de la delegación Cuauhtémoc, que va a formar parte de todo ese conjunto arquitectónico que va a ser considerado como patrimonio nacional. Fíjense que cuando estos hallazgos que se hicieron de las cápsulas del tiempo en la Catedral, van a dar marcas tanto para que conozcamos historia, historia de todo eso, estas cápsulas del templo que se descubrieron en su contenido, va a ser, fíjense que ahora metieron en la Torre Oriente de la Catedral Metropolitana, han hecho pues dos cápsulas, después del hallazgo que ahorita vamos a platicar, metieron dos cápsulas, la primera en 1791 y la segunda fue colocada en el 2008 para que se abriera en el 2058. Todas estas situaciones que se van haciendo a partir de de todo esto, los artefactos que capturaron en la época que son criadas, logra pues transmitir a futuras generaciones ese presentimiento del pasado. Por eso es común que además de que la obra común se crea en una forma como de cápsula del tiempo o con el simple objeto de hacer llegar artefactos al presente, a las futuras generaciones. Hagan de cuenta como que si yo guardo ahorita monedas, yo quiero que esas monedas lleguen a un futuro y que las generaciones lo encuentren, estén familiarizados con esos objetos que se van a poner en esas cápsulas del tiempo y que van a tener y hacer sentir pues como de un viaje, un viaje al futuro. En la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México es uno de los lugares donde las cápsulas de tiempo han tenido un valor adicional, ya que una de ellas fue encontrada pues en una forma sorpresiva, porque no sabían que estaba ahí. La anterior sucedió durante todos esos trabajos de mantenimiento, como estaba diciéndolos, en la Torre Oriente, del inmueble donde fue hallada una caja de plomo. Esta caja de plomo tenía, que mide pues 15.5 por 9.2 centímetros y que tenía un pergamino que rezaba lo siguiente. Esta fue la caja que se encontró en la que los expertos empezaron a abrirla para ver su contenido, que era lo que traía, porque fue un hallazgo que no estaba programado, no estaba, estaba escondido, estaba escondido y al empezar a hacer ese mantenimiento, pues lo encontraron. Encontraron un pergamino adentro de esta caja que rezaba lo siguiente. En el sacrosanto nombre de Jesús y de María, el día 14 de mayo de 1791, día de San Bonifacio Mártir, se colocó esta Santa Cruz de Piedra, Chiluca de Pienza, al mismo tiempo de la elevación de la gloria en la Misa Mayor. ¿Qué contenía esa cápsula? Eso era lo que contenía la caja. Además de que ya citado el pergamino, también describe cada una de las piezas depositadas en la cápsula de tiempo y también informa de otra cápsula del tiempo en la Torre Poniente. O sea, ahí decía, aparte de esta cápsula, en la Torre Poniente hay otra. De acuerdo con los expertos que contribuyeron a esta, la cápsula del tiempo era común en la época novo hispánica, pero se colocaban al inicio de las obras y no al final como ocurrió con la catedral. En cuanto a la caja que ésta tiene grabado en la parte inferior el nombre de José Damián Ortiz de Castro, que fue el arquitecto de los dos campanarios, en la parte superior se encuentra el nombre de Tiburcio Cano, maestro cantero, que hizo el remate de la cúspide. Toda esta situación de la nueva caja con objetos en el 2008, inspirada en un hallazgo histórico en las autoridades eclesiásticas y del gobierno federal, decidieron hacer un reemplazo de la cápsula del tiempo, colocando nuevo un objeto de México de julio en el 2008. Fíjense en toda esta situación que, a partir de lo que se ha ido haciendo en el tiempo, de acuerdo con la arqueodiosis de México, la nueva caja contiene una imagen de la Virgen de Guadalupe, 31 monedas de plata grabadas con los entonces 31 estados de la república, una moneda grabada con el escudo nacional y un ejemplar de la bandera de México. Toda esta situación que también se incluyeron testimonios de personajes importantes de la política, tanto cultural como de ciencia mexicana, entre los documentos se encuentra un texto de Mario Molina, premio Nobel y la astrónoma Julieta Fiero, el historiador Miguel León Portilla y el escritor Carlos Fuentes. De igual forma, se incluyeron los informes que portan la sección mexicana de los Juegos Olímpicos de Debellín en el 2008. Otros objetos de contenido son saludos en todas las lenguas indígenas de México, obras selectas de Octavio Paz, Protocolo de Montreal, la película Los Olvidados de Luis Muñoz, y un ejemplar de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, una interpretación de Carmen Parra de los grabados encontrados en la cápsula del tiempo de 1791. La caja fue sellada al vacío con material aislante y mide 22 centímetros de ancho, 32 de largo y 25 de alto en la tapa superior tiene un grabado del escudo nacional. La caja se abrirá en el 2058. Como nos vamos dando cuenta que es tan importante para ese semillero que siempre les he comentado, que son los niños, y que es importante que ellos tengan uso de esta herramienta para que puedan a futuro darse cuenta cómo era la ideología de cuando se introdujo esta cápsula del tiempo. Por eso la importancia de este acontecimiento, que no quise pasar desapercibido, porque marca el pensamiento, el idealismo de nuestro México actual, y qué tan importante es que se vayan haciendo estos hallazgos. Esto ha sido todo por hoy. Y pues que recordemos lo importante que es todos estos hallazgos en los que se fueron plasmando a través de este encuentro con estas cápsulas que nos dieron la oportunidad de tener contacto con todo esto que se quiso que llegara al futuro. Que pasen una buena tarde y nos veremos en el próximo video. ¡Gracias!